Voy a contarles una historia de dos amigos casi hermanos, uno bueno y el otro malo eran inseparables, uno con plata y el otro pobre Beltrán era genial y Ambrosio un molo. Era bueno la historia empieza así. Beltrán era como Messi y posiblemente mejor. Y como siempre Beltrán le enseña casi como hacer todo a Ambrosio. Al final Ambrosio aprende a jugar soccer, gracias a Beltrán. No sé si no te voy a salir de la escuela. Por cierto, vamos. No sé si no te voy a salir de la escuela. No sé si no te voy a salir de la escuela. No sé si no te voy a salir de la escuela. No sé si no te voy a salir de la escuela. No sé si no te voy a salir de la escuela. No sé si no te voy a salir de la escuela. No sé si no te voy a salir de la escuela. No sé si no te voy a salir de la escuela. No sé si no me voy a salir de la escuela. Ok, gracias. 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 Hola. Hola. ¿Cómo está tu esposa? Está bien, ¿la tuya? Bien, gracias. ¿Y cómo están las cuentas del banco que te pedí? Ya les hice todas. ¿Estaba difícil? Sí, un poquito. Oh. Yo te quiero dar las gracias porque tú me has ayudado mucho en el banco. Sin tu ayuda no progresaría nada. Ok. Mira, esto es lo que yo te quise decir cuando tú me llamaste. Yo te quise enseñar el paraíso que nos trajo la naturaleza. Mira, está bien. Sí. Hay mucho más que el banco que es lo bonito que es. Y se lo había dicho. Ya empañó. ¡Ellos estás en la línea! Sos lapos de la arena! Dios, te quiero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Ap Caas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué? Pasó un tiempo y Ambrosio no sabía que Beltrán sobrevivió y ahora es rico y poderoso y viene en busca de su venganza. Hola mi amor, voy a estar en la casa en unos días para completar nuestro plan. Yo te espero ahí. ¿Quién eres tú? Soy Fabián. ¿Fabián qué? Yo era como tu amigo y tu hermano. ¿Beltrán? Sí, tú me olvidaste y te robaste todo mi crédito. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!